¿Sabías que uno de los museos más completos de la cultura egipcia está en Roma? Se trata del Museo Gregoriano Egipcio, que se encuentra dentro de los museos vaticanos en Roma, Italia. En opinión de muchos viajeros, es uno de los recintos culturales más importantes del mundo, pues preserva algunas de las momias egipcias mejor conservadas. Aunque todo el mundo viene aquí por la Capilla Sixtina, las estancias de Rafael y la espléndida colección de estatuas y arte romano, el Museo Egipcio es verdaderamente una joya por la calidad de piezas que resguarda y su nivel de conservación. Entre sus piezas, destaca la de una momia correspondiente a una mujer que bebió mil años antes de Cristo y cuyo cuerpo se encuentra perfectamente conservado. ¿Cómo sería su vida? ¿Cuáles fueron sus ilusiones y sus miedos? ¿Alguna vez imaginó que veríamos sus restos en el año 2023? La verdad es que entrar en esta sala es una experiencia que despierta la imaginación. Como amante de los michis, no pude evitar pasar un buen rato admirando las estatuas de los gatos, animales sagrados para los egipcios, pues creían que tenían contacto con el mundo de los muertos y protegían de los malos espíritus. Otra de las piezas destacadas son el sarcófago de Imhotep, el famoso vicirio del faraón Soser, y que seguramente te recordará una famosa película. O la estatua del dios Anubis, divinidad que era guía de los muertos y que se representa con cabeza de chacal y cuerpo humano. El museo gregoriano egipcio se llama así porque fue el papa Gregorio XVI quien lo fundó en el año de 1839. Dentro de las nueve salas que lo componen, se exhiben piezas originales y únicas en su tipo. A diferencia de otros museos, nada aquí es una reproducción, todo es original. El horario de visita es de lunes a sábado de 8.30 a 18.30 y su entrada está incluida en la visita a los museos vaticanos. El boleto de admisión cuesta 17 euros para los adultos y 8 euros para los niños. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias!